Las leyes de los hombres cambian como la sombra, las de la naturaleza. Espiritual son inmutables, pues todo les pertenece desde su primera. Emanación. 33. En este tratado les hablaré ampliamente sobre estas verdades. Pero. Continuemos con la reconciliación de Adán y Eva. Números. 1. Unidad. Primer principio de todo ser, tanto espiritual como. Temporal, correspondiente al Creador Divino. 2. Número de confusión, correspondiente a la mujer. 3. Número correspondiente a la tierra y al hombre. 4. Cuádruple esencia divina. 5. Espíritu demoníaco. 6. Acciones diarias. 7. Espíritu santo, correspondiente a espíritus septenarios. 8. Espíritu doblemente poderoso, correspondiente a Cristo. 9. Demoníaco, correspondiente a la materia. 10. Número divino. 9. Tras la desgracia que acabo de relatarles, Adán y Eva, que desconocían. 10. Que este acontecimiento anunciaba un bien para ellos, sus primeros hijos y sus. 11. Descendientes futuros, se prosternaron ante el Señor, sumidos en el dolor y la. 12. Fe, para pedirle gracia y misericordia por el crimen de Caín contra su hijo Abel. 11. Pues no tenían ni poder ni fuerza para derramar la sangre del culpable para 12. Vengarla del justo, y sabían que la venganza corresponde exclusivamente al 13. Creador. 14. El Padre Eterno oyó sus plegarias y lamentaciones por la muerte de 15. Su hijo Abel, hizo que se les apareciera un intérprete espiritual, que les explicó 15. El tipo del crimen cometido por Caín, diciéndoles, tenéis razón al considerar 15. Asesinato de Abel una importante pérdida y una señal de la ira de Dios, que 16. Recaerá sobre vuestros descendientes hasta el final de los siglos. 16. Debéis considerarlo, además, parte del castigo de la justicia divina para el completo. 17. Perdón de vuestro primer pecado y vuestra total reconciliación, sin embargo, el 18. Creador, que conoce vuestro arrepentimiento y resignación, me ha enviado 18. Ante vosotros para calmar vuestra pena y enjugar las lágrimas que derramáis 18. Por este triste hecho que os parece irreparable, en nombre del Creador, os 19. Digo que concebisteis a vuestro hijo Abel para que fuera el tipo del único y 20. Verdadero Redentor de todos vuestros descendientes. 20. Sabed, además, que 20. Caín, a quien consideráis, comprensiblemente, un criminal, no es tan culpable. 21. Como lo fue Adán ante el Creador. 22. Caín solamente ha magullado la materia. 23. Mientras que Adán ocupó el trono de Dios a la fuerza, considerad sí su crimen. 24. Es peor que el vuestro. 25. Caín es, además, el tipo del pecado de los primeros. 26. Espíritus, que sedujeron a Adán y le destruyeron espiritualmente al recluir a su 27. Ser menor en una forma de materia pasiva, como consecuencia de eso, el 27. Hombre cayó en privación divina, su forma gloriosa se transformó en forma 28. Material que puede ser aniquilada y no recuperará su naturaleza original de 28. Forma aparente tras su reintegración en el primer principio de las formas 29. Aparentes, pues el eje central la hará desaparecer con la misma facilidad con 29. ¿Qué la formó? 30. Sed fuertes y seguid confiando en el Padre Eterno, el término de 30. 34. Vuestra reconciliación se ha cumplido. 30. Adán contestó, hágase en mí según la 31. Voluntad de mi Creador. Ahora explicaré en detalle los tipos de los hechos que he relatado. 31. Adán. Por su descendencia temporal, representa a la figura del Creador, sus hijos. 32. Representan la figura de los espíritus emanados por el Creador para rendirle. 33. Culto espiritual y manifestar su gran gloria. 34. Ya saben que estos espíritus pueden considerarse mayores que Adán, pues emanaron antes que él. 35. También saben que, cuando prevaricaron, el Padre Eterno los alejó de su presencia, 36. Y emanó y emancipó de su inmensidad divina a un ser espiritual. 35. Menor para mantenerlos en privación, es decir, este menor a quien llamamos. 36. Adán o Reaux, nació espiritualmente después de los primeros espíritus y… 37. Descendía, como ellos, del Padre Divino, creador de todas las cosas. 37. Observen que Caín, primogénito de Adán, es el tipo de estos primeros. 38. Espíritus emanados por el Creador y su crimen es el tipo del que ellos… 39. Cometieron contra el Padre Eterno. Por su virtud y pureza, Abel, el segundo hijo… 39. De Adán, es el tipo de Adán en su primer estado de justicia y gloria divina. 40. La… destrucción del cuerpo de Abel a manos de Caín, su hermano mayor, es el tipo… 40. De la actuación de los primeros espíritus para destruir la forma gloriosa que… 41. Revestía al primer hombre, logrando que cayese en privación divina, como ellos. 41. Esta es, en verdad, la explicación del primer tipo de Adán, Caín y Abel en los… 42. Trágicos hechos ocurridos. 42. El segundo tipo que representan estos tres menores es igualmente… 43. Importante, tanto por su relación con todo ser corporal, celeste, general y… 44. Terrestre, como por los hechos que anunciaban a los descendientes del primer… 44. Hombre… 45. Para entenderlo, observen que, por los tres principios espirituales de… 45. Su forma de materia aparente y sus proporciones, Adán es la representación… 45. Exacta del templo general terrestre, es decir, un triángulo equilátero, como… 45. Demostraré prácticamente a continuación… 46. El primer menor tenía en su poder una simiente corporal, similar a la que… 47. Tiene la tierra por su naturaleza… 47. Adán solo pudo desarrollar dos tipos de… 47. Simientes, la masculina y la femenina… 48. De igual manera, la tierra solo ha podido… 49. Producir esos dos tipos de simientes, tanto en animales pasivos, como en… 49. Plantas y árboles… 49. Sin embargo, a continuación les demostraré que el cuerpo… 50. Del hombre, además de reproducirse corporalmente, puede crear animales… 50. Pasivos, que están innatos en su forma material… 50. Cuando el ser espiritual abandona su forma… 51. Esta se pudre… 51. Una vez en… 52. Putrefacción… 52. De ella surgen seres que denominamos reptiles… 53. Que sobreviven… 54. Hasta que se reintegran los tres principios espirituales existentes en la forma… 54. Corporal del hombre… 55. Esta putrefacción no se origina por sí misma… 55. Ni procede… 55. Directamente de la forma corporal… 55. Deben saber que la simiente de todas las… 55. Cosas está presente en su capa terrestre o acuática… 55. Así, como el cuerpo del… 55. Hombre procede de la tierra general y en su forma material están presentes los… 55. Tres elementos que han contribuido a formar su envoltura terrestre o acuática… 55. No es de extrañar que en esta forma particular se encuentre aún la simiente de… 55. Animales que puedan llegar a germinar… 55. Esta simiente es la que origina la… 55. Putrefacción del cuerpo tras lo que comúnmente denominamos muerte… 55. Cuando estos tres principios… 55. Azufre, sal y mercurio… 55. Se reintegran… 55. Entran en contacto con los ovarios seminales presentes por todo el cuerpo… 55. Estos ovarios reciben así calor primario… 55. Y el animal reptil se libera de su… 55. Envoltura… 55. Que se disuelve confundiéndose con la humedad común del cadáver… 55. Esta combinación provoca la descomposición total del cuerpo del hombre… 55. Poniendo fin a su forma aparente… 55. Es decir, la putrefacción procede de la… 55. Reacción de los tres principios fundamentales y provoca la germinación de… 55. Animales reptiles cuya simiente se encuentra presente en el cuerpo del… 55. Hombre… 55. Es absolutamente imprescindible que el hombre lleve a cabo esta última… 55. Actividad… 55. Que denominamos dolor y trabajo del cuerpo… 55. Observen, además… 55. Que los animales reptiles procedentes del cuerpo actúan únicamente en la… 55. Humedad última y esencial del cadáver… 55. La vida y la acción que desarrollan en… 55. Esa humedad proceden únicamente de la actuación del eje… 55. O fuego central… 55. Que con esta última operación libera de todas sus impurezas las tres esencias… 55. Espirituosas presentes aún en la forma del cadáver… 55. El fuego elemental del… 55. Cadáver y el fuego central sustentan la forma aparente de estos reptiles… 55. Mediante la refracción de sus rayos… 55. Que vuelven a encerrarse en sí mismos… 55. Cuando no encuentran fluidos… 55. Es decir cuando todo se ha consumido por… 55. Completo… 55. Pueden comprobar la veracidad de lo que acabo de contarles… 55. Observando la putrefacción de un cadáver… 55. Les he explicado cómo se origina la… 55. Vida de estos reptiles y… 55. Por regla general… 55. Ocurre lo mismo con la vida y la… 55. Forma corporal de todos los animales irracionales… 55. Cuyo ser se basa sólo en dos… 55. Fuegos… 55. Pero dejemos ahí la putrefacción para continuar con la explicación de… 55. Los tipos de los hijos de Adán… 55. Además del tipo del pecado de los primeros espíritus y de su victoria… 55. Sobre el primer hombre… 55. Caín también representa el tipo del fatídico y sacrílego… 55. Engaño de los espíritus malignos a los futuros descendientes de Adán… 55. Similar… 55. Al que sufrió su primera descendencia… 55. Es evidente por el crimen contra su… 55. Hermano Abel y por el engaño del que se sirvió para que sus hermanas… 55. Presenciasen el delito que habían proyectado juntos… 55. Caín… 55. Tras su pecado… 55. Tuvo… 55. Que vivir con sus dos hermanas en la región sur… 55. Donde fue desterrado por… 55. Orden del Creador y por la autoridad de Adán… 55. He aquí el tipo del lugar de… 55. Destierro de los demonios para impedir que desarrollaran su maléfica voluntad… 55. E intenciones contra el Creador y contra los menores de ambos sexos… 55. Pues… 55. Tanto el hombre como la mujer pueden sucumbir a la influencia del intelecto… 55. Demoníaco… 55. Esta región meridional es… 55. Además… 55. El tipo de la región universal… 55. Donde se manifestará la justicia y la gloria del Creador al final de los tiempos… 55. Asimismo… 55. Es el lugar donde se manifestarán las virtudes y poderes de los… 55. Justos… 55. Para humillación de los espíritus perversos y los menores condenados… 55. El Creador ha maldecido el sur y las escrituras señalan que será así lo de… 55. Mayores y menores pecadores… 55. Caín y sus dos hermanas… 55. Por su número… 55. Ternario… 55. Anuncian la prevaricación de la forma corporal terrestre del hombre… 55. Seducido por el intelecto demoníaco mediante la unión con los tres principios… 56. Espirituosos que constituyen toda forma corporal… 55. De estos tres elementos… 55. Obtenemos el número novenario de la materia criminal… 55. Sea en forma de… 55. Demonios o de menores… 55. Como voy a explicarles… 55. Saben que el número ternario pertenece a la Tierra… 55. O forma general… 55. Y a… 55. Las formas corporales de sus habitantes y de los habitantes celestes… 55. Este… 55. Número ternario… 55. Procede de tres elementos presentes en cualquier forma… 55. Denominados principios espirituosos… 55. Azufre… 55. Sal y mercurio… 55. Y emanados de la… 55. Imaginación o intención del Creador… 55. En su origen… 55. Estos tres principios están… 55. En un estado de equilibrio… 55. Después… 55. El eje central los dispone y organiza para… 55. Hacerles tomar una forma o consistencia más firme… 55. De esta operación… 55. Proceden todas las formas corporales… 55. Así como aquellas de las que deben… 55. Revestirse los espíritus perversos para aumentar su poder de seducción… 55. Por lo tanto… 55. Las formas corporales de Caín y sus dos hermanas estaban… 55. Formadas por estas mismas sustancias… 55. Cuyo tipo explicaremos ahora… 55. Respecto al número novenario… 55. No debe extrañarnos que los espíritus… 55. Mayores perversos y sus agentes prefieran de modo natural… 55. La forma corporal… 55. Del hombre a cualquier otra… 55. Pues en un principio esta forma humana estaba… 55. Destinada a ellos… 55. La demostración del indiscutible vínculo de los espíritus… 55. Malignos con el cuerpo del hombre la tenemos en las palabras que Cristo dirige… 55. A sus apóstoles tras su última operación temporal en el monte de los olivos… 55. Cuando volvió a buscarlos los encontró dormidos y los despertó diciéndoles… 55. No durmáis… 55. Pues la carne es débil y el espíritu está dispuesto… 55. Debido a esta… 55. Facilidad del espíritu maligno para comunicarse con la forma corporal del… 55. Hombre… 55. Las tres personas de las que hablamos permitieron que los principios… 55. Espirituosos innatos en sus formas se corrompiesen… 55. El intelecto demoníaco se… 55. Insinuó y se fusionó completamente con la forma de estos tres menores… 55. Así… 55. Logró seducir a la gente espiritual presente en ella… 55. Que debía dirigirla y… 55. Gobernarla según la voluntad del Creador… 55. Esta infiltración ocasionó tal conmoción en los tres menores que les… 55. Resultó imposible romper la íntima relación reinante entre ellos… 55. Debido a su… 55. Completo apego al intelecto demoníaco… 55. Entre ellos existía una única intención… 55. Un único pensamiento y una única acción… 55. Nunca ha existido una unión similar… 55. Entre los hombres de todos los siglos… 55. Es imposible que tres personas… 55. Diferentes y libres actúen de ese modo… 55. Si no son aconsejadas y guiadas por un… 55. Bueno o mal espíritu… 55. Como ya he dicho… 55. De estas tres personas poseídas por el príncipe de… 55. Los demonios… 55. Obtenemos el número novenario… 55. Sumemos los tres principios… 55. Espirituosos… 55. Sus tres virtudes y sus tres poderes demoníacos… 55. Tal como sigue… 55. Primero tres principios de Caín… 55. Tres de su hermana mayor… 55. Tres de su… 55. Hermana menor igual 9… 55. Segundo tres virtudes de Caín… 55. Tres de su hermana mayor… 55. Tres de su… 55. Hermana menor igual 9… 57. Tercero tres poderes de Caín… 55. Tres de su hermana mayor… 55. Tres de su… 55. Hermana menor igual 9… 55. Para entender que el número novenario de materia… 55. Procede de estos… 55. Menores… 55. Basta con observar su primera acción demoníaca… 55. Y cómo persistieron… 55. En su comportamiento criminal… 55. Hasta que recibieron el justo castigo que él… 55. Creador impone a toda su descendencia… 55. Castigo que recoge en las escrituras… 55. Relatando que el Padre Eterno condenó a toda la tierra y a sus habitantes al… 55. Azote de las aguas… 55. Para aniquilar a los descendientes culpables de estos tres… 55. Menores… 55. Así como a los hombres que ellos sedujeron… 55. Desde esa época se… 55. Tiene conocimiento del número novenario y de esta misteriosa suma… 55. Tres… 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 67. Sumen el producto de todos… 55. Estos números… 55. Que es 27… 55. Obtendrán 2 y 7… que son 9. Multipliquen 27 por 9, la suma de su producto sigue siendo. 9. Multipliquen este producto. Hasta el infinito, el resultado siempre. Será 9. Esto es lo que quería decirles sobre el número novenario. Pero aún. Deben conocer los otros tipos de Caín en este universo, este menor simboliza. El tipo de la elección de los profetas que el creador enviaría entre los descendientes de Adán en el transcurso de los tiempos. Ya saben que, tras destruir la forma de su hermano Abel, Caín se retiró a su morada habitual, allí. Mientras reflexionaba sobre su crimen, oyó una voz espiritual divina que le preguntaba qué había hecho con su hermano Abel. Caín contestó. Violentamente, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Entonces, él. Espíritu ejerció tal fuerza sobre su forma corporal o sobre su ser menor, que. Inmediatamente cayó al suelo, desde allí interpeló al creador, diciéndole. Señor, cualquiera que me encuentre me matará. El creador, padre de misericordia, viendo la consternación de Caín y queriendo protegerle de los reproches y venganzas de su propia descendencia, lo marcó con una señal. Protector a este es el espíritu con que quedó marcado, el padre eterno ha decretado que cualquiera que matare a Caín, será castigado siete veces con la muerte. Caín se retiró entonces con sus hermanas al lugar donde había sido desterrado por el padre eterno. En ese lugar tuvo diez hijos y once hijas. Edificó allí una ciudad que llamó Enoch. Para lograrlo, excavó las entrañas de la tierra y dio forma a los materiales extraídos para adecuarlos a los usos. Previstos, junto con su primogénito, Enoch. Transmitió el secreto de la fundición. 38. De metales y del aprovechamiento de minas a su hijo Tubalcaín. Por eso, sabemos que Tubalcaín fue el primer forjador de metales. Caín era un hombre de caza, había enseñado a todos sus hijos varones. Este arte, especialmente a su décimo hijo, por quien tenía un cariño especial. Ah. Este hijo dejó como único talento precisamente el de la caza. Sus otros hijos se inclinaban más por trabajos que requerían imaginación y habilidad manual. Caín llamó a este décimo hijo Bob, ¿qué quiere decir hijo de muerte? Este. Último hijo daría muerte a su padre Caín, tal como voy a relatarles, Caín había. Decidido ir a cazar acompañado de dos hijos de Enoch, sus nietos, y no había. Avisado a su hijo Bob de la partida de caza planeada para el siguiente día. Bob también había decidido salir de caza ese día con dos de sus sobrinos. Hijos de Tubalcaín, sin avisar a su padre. Bob no tenía hijos y estaba muy unido a sus dos sobrinos. Así, todos partieron y Bob, sin saberlo, cogió la misma ruta que su padre Caín, estando ambos en una espesura llamada Onam. ¿Qué quiere decir dolor que acostumbraban a batir? Bob divisó una sombra y disparó una flecha que fue a clavarse en el corazón de su padre, a quien había tomado por un animal salvaje. Imaginen el sobresalto y la consternación de Bob cuando llegó al lugar hacia donde había disparado la flecha y descubrió que había matado a su propio padre. El dolor de Bob era si cabe más. Inconsolable pues conocía el castigo y la amenaza del Creador contra aquel que dañase a Caín. Sabía que quien tuviera esa mala fortuna, sería herido. Siete veces con penas mortales, es decir sería castigado siete veces con la muerte. Más adelante explicaré este castigo. Bob llamó a sus dos sobrinos y les mostró el cadáver. Al reconocer el cuerpo de Caín, lanzaron una fuerte exclamación e hicieron un gesto de horror. Aumentando más aún la desolación del desdichado Bob. Tras relatarles cómo había tenido lugar la destrucción de la forma corporal de su padre Caín. Les dijo, amigos míos, sois testigos de mi crimen, aunque de modo involuntario, he transgredido las órdenes y la prohibición del Creador, soy culpable ante él, Padre Eterno y ante los hombres. Soy el menor de los hijos de Caín, el último. De su prole, culpable y criminal. Vengad, en la persona de este último hijo, la muerte de su padre y la turbación que os he ocasionado. El intelecto demoníaco, que conoce la debilidad de los hombres en aflicción, les provocó inmediatamente un desmesurado deseo de venganza por la muerte de Caín. Los dos sobrinos de voz armaron sus arcos con una flecha para disparar sobre su tío, pero cuando se disponían a hacerlo, se oyó una voz. Cualquiera que matare a aquel que ha matado a Caín, será castigado setenta y siete veces con la muerte, lo que explicaré a continuación. Ante esta horrible amenaza espiritual divina, los dos sobrinos de voz cayeron. Fulminados al suelo y al recuperarse de su desvanecimiento entregaron sus armas a voz, diciendo, Voz, el Creador te ha perdonado la muerte de tu padre. Padre. Nosotros somos más culpables ante el Padre Eterno, pues habíamos decidido voluntariamente vengarnos en ti. Voz contestó a sus dos sobrinos. Hágase la voluntad del Creador. Voz se resignó a su suerte y volvieron todos juntos a la ciudad de Enoch. La tristeza y el desaliento con los que se presentaron sumieron a los 39. Descendientes de Caín en la más profunda consternación. Este dolor se multiplicó al descubrir que la destrucción del cuerpo de su padre había ocurrido. A manos de su último hijo. El desdichado Voz, ante la hostilidad general de los descendientes directos de Caín, se vio obligado a alejarse de este grupo de poseídos por el intelecto demoníaco y se retiró al desierto de Geraniad, que quiere decir escuchad al Creador. Allí vio Voz el final de sus días, en arrepentimiento y penitencia. En verdad, Caín fue el tipo de la profecía al decir, tras cometer su crimen. Contra su hermano Abel, Señor, cualquiera que me encuentre, me matará. No fue encontrado por su hijo en un bosque. No fue matado por la mano. Del hombre, tal como predijo. Lo que conforma el tipo de la profecía es que él. Encuentro de estas dos personas, Caín y Voz, fue completamente fortuito y que ambos se encontraron, sin reconocerse, en el lugar donde Caín fue golpeado por la muerte. Quiero destacar la ridícula observación de los hombres de nuestro siglo sobre el parricidio de Caín a manos de su hijo Voz. Este tipo, que la mayoría de los hombres de nuestro tiempo ignora, les hace creer, e incluso asegurar. Que Adán no fue el primer hombre, pues afirman que Caín dijo al Creador, tras. Matar a su hermano Abel, Señor, ¿qué voy a hacer? Cualquiera que me encuentre, me matará. Si estos hombres conociesen el tipo de las palabras dirigidas al Creador verían claramente que es el de los profetas, que vimos. Cumplirse entre los hombres de la tierra y en el mismo Caín. Pero ustedes. Dirán, ¿cómo puede el Creador enviar profetas para que los hombres respeten las leyes que han recibido, sin participar en modo alguno en las causas? Segundas de estos mismos hombres. El Creador no puede ignorar al ser. Pensante demoníaco que, continuamente, lleva a cabo actos engañosos y perniciosos para el menor espiritual, tal como sucedió con la seducción de Adán y su descendencia. Por lo tanto, el Padre Eterno considera necesario. Para el bien del hombre, distinguir espiritualmente a seres menores y dotarles. De espíritu profético, no sólo para que el hombre se atenga a las leyes. Preceptos y mandatos que ha recibido, sino también para entorpecer a los. Espíritus malignos y manifestar la gloria divina. El Padre Eterno tiene. Conocimiento de las causas segundas mediante el pensamiento del ser. Espiritual, bueno o malo, y sus acciones buenas o malas ante él. Veamos ahora el tipo del exilio de voz al desierto de Geraniad. Vocera. El último hijo de la descendencia directa de Caín y por su rango completaba el. Número denario. Estaba, sin duda, dotado con algunos dones espirituales. Divinos, era figura y ejemplo real de la inmensa e incondicional misericordia del. Creador con el menor espiritual y el mayor perverso, si su invocación es. Sincera. Esto quedó demostrado por el perdón que concedió a voz, quien era. Doblemente criminal, en primer lugar, por haber preferido el culto de los. demonios al del creador, conociendo perfectamente uno y otro, y por haberse. Dejado llevar por el mal ejemplo y prácticas materiales de los hijos de Caín, ya. Fuera por temor a las penas temporales que estos podían infligirle, o por su. Propia satisfacción personal. En segundo lugar, voz actuó criminalmente al. Dar muerte a su padre Caín, infringiendo así la prohibición que el creador. Decretó tras el crimen de Abel. No porque el creador previera la conducta. 40. Futura de las causas segundas de sus descendientes, recuerden lo que ya les. He dicho a este respecto, sino para hacer sentir a los príncipes de los. Demonios que conocía todas sus prácticas, y avisar a los hombres de las. Abominaciones de estos contra ellos. ¿Acaso los hombres no juzgan siempre la. Conducta futura de sus semejantes por la que han demostrado en el pasado. Pese al falso proverbio de que un hombre no puede responder ni de sí mismo. Ni de su conducta futura. No sabemos, además, que el creador es más fuerte y poderoso que los demonios. Estos, con toda su rabia demoníaca, solo. Consiguen ser el blanco de nuevas maldiciones al alzarse contra él o contra su. Obra, que es inquebrantable si se eleva sobre la mínima base espiritual divina. No sabemos, por último, que todo lo que el Señor guarde quedará bien. Guardado. Todas las prohibiciones y amenazas a los descendientes de Caín. Se basan en este poder, único e insuperable, y en la justicia inmutable de él. Creador. Me gustaría profundizar en lo que acabo de decirles para que entiendan. Mejor la atroz conducta de los espíritus demoníacos contra la forma del menor. Y el mismo menor. Los espíritus demoníacos prefieren vincularse a la forma del menor antes que a la de los animales, porque es la imagen y repetición general. De la gran obra del creador. La forma del hombre es la representación real de. La forma aparente concebida en la imaginación del creador, consumada. Posteriormente por trabajadores espirituales divinos y consolidada en materia. Aparente sólida, pasiva, para conformar el templo universal, general y particular. Asimismo, estos espíritus prefieren vincularse a la forma del hombre. ¿Por qué esta forma contiene a un ser menor espiritual más poderoso que ellos? Al que constantemente intentan seducir y alejar del creador. He aquí por qué él. Príncipe de los demonios hace que sus espíritus intelectos ataquen la forma. Corporal del hombre antes que la de las bestias, pues las bestias no. Representan la gran obra del creador, ni contienen a un ser espiritual divino en. El que los espíritus demoníacos puedan influir. Deben saber que el espíritu demoníaco, que siempre persigue a los. Menores, empieza atacando la forma con su intelecto maligno. Cuando este. Intelecto maligno se une a la forma, la vida del hombre pasa a ser pasiva. Susceptible de convertirse en vida espiritual demoníaca. Este espíritu intelecto. Que actúa bajo las órdenes del príncipe de los demonios, a quien ha jurado. Combatir cualquier tipo de operación espiritual que busque la gloria de él. Creador, ataca al menor espiritual divino para que acepte la voluntad de dicho. Príncipe de las tinieblas. De este incierto combate depende la reintegración. Adecuada o inadecuada de la forma corporal del ser menor. Todo depende de. La firmeza del menor, rechazando a ese ser ajeno a él y a su forma, o de su. Debilidad, cediendo a las insinuaciones del espíritu maligno. Es fácil entender. Que este tipo de enfrentamientos se produzcan en la forma del hombre en vez. De en la de las bestias. Observemos las acciones, movimientos y prácticas de. Las bestias. Cuentan con disposición o reflexión para destruir o conservar su. Forma corporal. Rinden algún culto. Tienen leyes para que reine entre. Ella es la armonía. No es evidente que en las bestias todo está marcado por la. Naturaleza, que mantiene completamente su vida temporal. Sin embargo, las. Acciones del menor, sus movimientos, sus prácticas son completamente. Distintos a los de las bestias y dicha diferencia es de tal consideración que. 41. Resulta imposible negarla. Si, todo lo que procede del animal racional es. Superior a lo del irracional, pues la forma corporal del hombre puede contener. Tres tipos de vidas diferentes, como voy a explicarles. La primera, es la vida material, que denominamos instinto o vida pasiva. Innata en la forma del animal raciona y del irracional. La segunda, es la vida. Espiritual demoníaca, que puede unirse a la vida pasiva. La tercera, es la vida. Espiritual divina que preside sobre las dos anteriores. En las bestias no sucede. Lo mismo, en ellas solo existe un ser de vida pasiva, procedente de la operación. Espiritual divina del eje fuego central, que dirige su acción sobre todas las. Formas corporales de materia aparente así consolidadas. Dicha acción y. Operación sustentan todas las formas de materia aparente durante el periodo. Temporal que haya fijado la voluntad del creador. Tal es la diferencia entre seres racionales e irracionales, y por ese. Motivo la intervención demoníaca prefiere la forma corporal del hombre a la de. Las bestias. Las bestias no necesitan intercesor alguno para volver a sus. Principios de leyes naturales cuando su pasión pura y simple les hace alejarse. De ellos, puesto que este alejamiento no está provocado por influencias ajenas. A su naturaleza. Hasta aquí lo que quería comentarles, quería explicarles el tipo del exilio. De voz al desierto de Geraniad, y esto me ha permitido revelarles. Conocimientos de gran importancia y enorme trascendencia para el hombre. Deseoso de aprender. Este retiro de voz nos indica que el menor espiritual divino tiene el. Poder de separarse, cuando así lo desea, de la actividad y relación contraída. Con el príncipe de los demonios mediante el intelecto demoníaco. No. Profundizaré aquí en los detalles de los diferentes tipos de la descendencia de. Caín, pues hablaré de ello más tarde. Por otro lado, todavía debo explicarles el. Tipo del nacimiento de Abel, como les explicaré otros a medida que se presente. La ocasión. Les diré, por tanto, que Adán y Eva crearon la forma de su hijo Abel. Mediante una actuación material muy sucinta, es decir, sin excesos de sus. Sentidos materiales. Se habían sometido completamente al creador con total. Resignación espiritual. El creador no pudo dejar de corresponderles. Concediendo a la forma que habían engendrado un ser menor dotado de gran. Virtud y sabiduría espiritual divina. Este ser espiritual debía ser el tipo de la. Manifestación de la justicia divina para beneficiar a los menores y humillar a los. Demonios, así como el principal instrumento de la reconciliación de Adán y Eva. El tipo que Abel representó para todos los descendientes de Adán hasta el final. De los siglos, no era la única figura espiritual encarnada por este menor. También representó el tipo de la manifestación de la justicia divina en beneficio. General y particular de todo ser espiritual. Y, además, el de los menores. Bendecidos con gracia divina, que el creador enviaría entre los hombres para. Ser instrumentos espirituales de la manifestación de su justicia. 42. Entre los menores destinados a estas obras espirituales, encontramos. Primero a Enoch, el séptimo de los descendientes de Seth, sucesor de Abel. Por. Su rango de nacimiento representa el tipo del espíritu divino, en virtud de su. Apoyo, dirección y defensa de los menores contra la persecución de los. Demonios. En lo que respecta a su misión, obras y actos, y por el culto que. Profesó, representa el tipo de la acción directa del espíritu doblemente. Poderoso del creador, que prescribía a los hombres de esos tiempos la conducta a observar para protegerse de los ataques de sus enemigos. Esta misma conducta debía guiar a los hombres en sus acciones naturales. Temporales y espirituales, y servirles de base fundamental para perpetuar el. Ceremonial de su culto divino. Analicemos, por tanto, el culto que profesó Enoch entre los descendientes. Seth. Fue el primero en erigir ante ellos un altar de piedra blanca, diferente a. La que llamamos mármol. En el centro de ese altar, Enoch recibía el fruto de su. culto y se ofrecía a sí mismo en sacrificio. Enoch enseñó a los menores. Espirituales a levantar edificios divinos, profetizó la justicia del creador, que. Recaería sobre toda la tierra para castigar los crímenes de los descendientes de. Caín y de Seth, que se habían unido a los de Caín, estableció las alianzas de los. Descendientes de Seth, prohibiendo que los hijos del creador divino se uniesen. Con los hijos de los hombres, por todo lo que ya les he dicho sobre la. Prevaricación de Adán y el fruto de su crimen, deben imaginar quienes son los. Hijos de los hombres. Enoch profetizó los elegidos del creador que nacerían de él. Padre eterno, al elegir, entre los descendientes de Seth, diez hombres para. Ofrecer el culto divino. Por todo esto, Enoch representa el máximo tipo del ritual y. Culto divino entre los hombres pasados y presentes, como entenderán cuando. Les explique sus funciones espirituales divinas. Enoch, que era en verdad un espíritu santo bajo forma corporal de. Materia aparente, celebró una asamblea espiritual divina en la región. Septentrional, para satisfacer el profundo deseo y la buena voluntad de sus. Discípulos, elegidos entre los descendientes de Setienos. Dio a esta. Descendencia el nombre de hijos del creador, los descendientes de Seti. Enos, impresionados por la santa intervención del creador, no dudaron en. Llamarle hombre santo Enoch, nombre que significa seguidor o devoto del. Creador. Logró con gran éxito que los menores, que ya le consideraban un. Hombre poderoso sobre toda cosa creada, enmendaran su conducta. Les. Cuestionó sobre las diferentes actividades e invocaciones diarias que. Practicaban contra la voluntad del creador, por las que recibían en vano el. Nombre de hijos del Dios vivo. Las imágenes que les presentó y las amenazas. Sobre el temible juicio que no tardaría en recaer sobre ellos, lograron que estos. Menores se entregasen por completo a la dirección, orden e instrucciones del. Santo hombre Enoch. Él les tranquilizó, afirmándoles en la fe y en la práctica de. Las actuaciones santas, de las que sólo habían oído hablar en su sermón, en la. Primera asamblea realizada el día del sabat. Para ello, eligió a diez hombres. A los que comunicó la voluntad del creador, prescribiéndoles un ceremonial y. Unas leyes de vida para poder invocar al Padre Eterno en santidad. Compartió. Con ellos sus lísticas católicas, en el momento oportuno les daré la. Interpretación de estas dos palabras, relacionadas con las ciencias espirituales. Divinas. Les hizo erigir un edificio con una sola sala, donde debían ayudarle a. 43. Celebrar el santo ritual. A cada uno de ellos les adjudicó una inicial de los. Santos nombres de Dios, en total diez letras, para que realizasen, de modo. Regular y exacto, todo tipo de invocaciones que complacieran al creador y. Beneficiaran a los menores reconciliados. Tras esta primera intervención, les. Envió a la tienda o a la zona que les había asignado, como representaría. Posteriormente Moisés con el campamento de los levitas en torno al arca. Enoch celebraba esta asamblea de actuaciones divinas con sus diez. Elegidos cada diez semanas, en cada asamblea les transmitía una nueva inicial. Del santo nombre de Dios, de modo que, tras siete asambleas, cada uno de. Ellos tenía en su poder dos palabras poderosas con las que ordenaba toda. Cosa creada desde la superficie terrestre hasta la superficie celeste. Las dos. Palabras estaban formadas por siete letras, cuatro de ellas formaban el temible. Poderoso e invisible nombre del Padre Eterno, que dirigía y sometía a todo ser. Creado en el cuerpo celeste, las tres letras restantes formaban un nombre. Santo, que sometía y dirigía a todo ser creado en el cuerpo terrestre. Estos diez. Guías espirituales, que habían recuperado con ayuda de Enoch sus primeras virtudes y poderes espirituales divinos, realizaban tales prodigios con su honroso comportamiento que muchos de sus familiares quisieron unirse a ellos. Los que realmente habían recibido la llamada del Espíritu Santo, fueron instruidos en las ciencias que los maestros dominaban, gracias al podere. Intervención de Enoch, tipo de la reconciliación del género humano. El número de prosélitos aumentó considerablemente en poco tiempo. Pero los nuevos discípulos no observaban el mismo comportamiento en lo que. Respecta a sus virtudes y poderes. Muchos de ellos fueron pervertidos por la. Atroz conducta de uno de los diez guías elegidos por Enoch, que suscitó. Desavenencias entre los émulos y una corriente de rechazo de sus. Instrucciones. Este espíritu de revuelta se extendió de tal manera entre los. Nuevos llamados que abandonaron totalmente al creador y se dedicaron al. Disfruté material guiados por el prevaricador. Por lo tanto, solo quedó el número. Nueve sobre la tierra. Estos nueve justos se reafirmaron en la fuerza y. Conocimientos recibidos del santo hombre Enoch, rogándole que volviera. Unirse a ellos para reemplazar a ese hermano seducido por el demonio. Enoch escuchó sus ruegos y celebró una asamblea con los nueve justos. Para compartir todos sus secretos con ellos. Allí realizó su elección particular. Para reemplazar al pecador, añadiendo que el elegido para este fin no. Alcanzaría su virtud y poder divino hasta que ellos hubiesen espiado las faltas. De su vida temporal, y la justicia divina hubiese castigado duramente a los. Criminales. El corazón de estos nueve justos se sobrecogió de tal manera que. Cayeron en una especie de abatimiento o letargo, que duró aproximadamente. Una hora. Durante ese tiempo, Enoch pidió al creador por esos nueve. Discípulos, estos, durante su letargo, pudieron ver todas las plagas que. Enviaría el creador para castigar la tierra y a sus habitantes. El pavor que les. Invadió les hizo despertar de su adormecimiento, lanzando una fuerte. Exclamación, y preguntar a Enoch, ¿Cómo es posible, maestro, que en esta tierra deba suceder todo lo que acabamos de ver? No podrías calmar con tus. Plegarías la ira de aquel que te envió entre nosotros y evitar las plagas con las. Pretende castigar la tierra y a sus habitantes. La visión que hemos. 44. Presenciado no deja lugar a engaños, el creador es justo, y tú eres santo. Fuerte e invencible. Enocles contestó, ¿Quién os ha hablado sobre mí? Si todos. Permanecéis unidos como un solo hombre, también seréis santos. Si todos. Seguís una misma ley, también seréis fuertes. Si todos respetáis la misma regla. Debida que os he dictado, seréis eternamente menores espirituales. Invencibles. Esa es la voluntad del Padre y de su Espíritu Santo para sus hijos. Si todos sois hijos del Todopoderoso aquí abajo, sabréis que aquel a quien. Llamáis Enoch es el Espíritu del Padre que está en los cielos. Apenas terminó de hablar, Enoch bendijo a sus nueve discípulos y una. Nube radiante bajó del cielo para elevarle rápidamente y llevar a este Espíritu. Santo a su destino. Al perderle de vista, los discípulos se lamentaron, diciendo. ¿Qué va a ser de nosotros, oh Padre Eterno, sin la ayuda de nuestro Maestro? Enoch. ¿Por qué lo has arrebatado del seno de sus hermanos y discípulos? Sí. La tierra es culpable, de que somos responsables nosotros los hombres, salvo. De haber recibido su sangre, que sometemos a tu santa justicia. Escucha. Señor, nuestros ruegos y ten piedad de tus hijos y servidores. Enoch sería posteriormente un nuevo tipo de la voluntad del Creador. ¿Qué se sucedería desde los tiempos pasados hasta nuestros días? El primer principio de la religión espiritual divina, establecido por Enoch entre los descendientes de Seth, fue conservado y volvió a entrar en vigor por el poder de Noé. También Noé fue un tipo de la elección espiritual para la reconciliación. General y particular, como veremos claramente cuando estudiemos su entrada. Al arca con las diferentes especies animales, la quietud y estabilidad del arca. Durante el diluvio, las instrucciones espirituales de Noé a sus hijos legítimos, en. Fin. Todas sus actuaciones para proteger a quienes le habían sido confiados de. La terrible plaga con que Dios castigó la tierra y exterminó a todos sus. Habitantes. No entraré en detalles sobre la conducta particular de Enoch con sus. Discípulos y sobre su elección secreta, basta con analizar lo que acabo de. Relatarles para ver claramente que, en verdad, el Mesías siempre ha estado. Con los hijos de Dios, aunque sin ser reconocido. En esta misma explicación. Encontraremos también la interpretación de lo que afirmó emblemáticamente él. Profeta Daniel sobre la esclavitud de Israel por un total de setenta semanas. Que se convirtieron en setenta años de sumisión a Nabucodonosor, profecía. Que se confirmó con la esclavitud de los israelitas, de la que fueron liberados. Por la poderosa intervención de Zorobabel, tras los setenta años de. Servidumbre a los que les condenó el Creador por las faltas cometidas contra. Él y sus propios hermanos. Pero no solo en el advenimiento de Cristo, cuyo tipo he comenzado a. Explicar, encontramos pruebas de su presencia entre los hijos de Dios. Abel. Que representó el tipo de los menores encargados de manifestar la justicia. Divina, también lo fue del tipo del Mesías. Podemos reconocer su intervención. En todos los elegidos que han utilizado sus poderes y virtudes espirituales entre. Los hombres de siglos pasados, y siguen poniéndolos en práctica en nuestro. 45. Tiempo. Los menores elegidos después de Abel y Enoch son Noé, Melquisedec. José, Moisés, David, Salomón, Zorobabel y el Mesías. Todas estas personas. Encargadas de la manifestación de la gloria divina, completan el número. Denario espiritual divino, del que todo procede, sea espiritual o material, como. Explicaré al hablar de los tipos y épocas del cuerpo general y particular, así. Como de los menores que acabo de mencionar. En efecto, gracias a dichas. Explicaciones creerán cuanto les he relatado, por la equivalencia, similitud y. Relación de las actuaciones de estos menores y las de Abel, esto demuestra. Claramente que Abel fue, en verdad, la figura de la intervención de Cristo, al. Igual que Caín representó la actuación del príncipe de los demonios. En efecto, Caín, al asesinar a su mano Abel, representa claramente. La rabia de los demonios, que juraron detener y destruir todo tipo de creación. Para ello se sirven de los mismos hombres, a quienes insinúan una multitud de. Pasiones materiales, ante las que saben que pueden sucumbir por la debilidad. De los sentidos de la vida material y espiritual, mediante estas insinuaciones. Producen en los menores actuaciones contradictorias, llevándoles a la. Confusión. Sabemos que entre los hombres materiales no existen dos pensamientos. Dos operaciones que coincidan totalmente. El ensañamiento de los demonios. Para enemistar a los hombres pretende que nazcan en ellos pensamientos de. Desorbitado orgullo y ambición, de modo que vivan en una discordia espiritual. Continua, sin saber el motivo y la causa de su perturbación y penas, y olviden. Totalmente el culto que deben rendir al creador. Tal es el horror que representa el crimen de Caín. Abel era ciertamente. Su hermano temporal, pues ambos habían nacido del mismo hombre, pero no. Había comparación posible entre el modo en que habían sido concebidos uno y. Otro. La forma de Caín había sido engendrada con una excesiva voluptuosidad. De los sentidos materiales, recordándonos claramente la falta del primer. Hombre. La de Abel, por el contrario, fue concebida sin excesos de los sentidos. Materiales, con toda la pureza de las leyes de la naturaleza, por este motivo su. Forma era mucho más espiritual que material y, debido a esa concepción. Espiritual, consideramos la forma de haber el verdadero reflejo de la de Cristo. Pues procede espiritualmente de una forma ordinaria, sin intervención física. Material ni participación de los sentidos materiales. Por otro lado, esta forma corpórea de Cristo nos recuerda cómo obtuvo. Su cuerpo material el primer hombre tras su pecado, siendo despojado de su. Forma gloriosa y debiendo adoptar otra de materia ordinaria al precipitarse en. Las entrañas de la tierra. Antes de que el espíritu divino, doblemente poderoso y superior a todo ser emanado, viniese a manifestar la justicia divina entre los. Hombres, habitaba el círculo puro y glorioso de la inmensidad divina. Pero, por. Deseo del creador, abandonó su morada espiritual para entrar en el seno de. Una joven virgen. No les hace pensar la salida del menor Cristo de su. Verdadera morada en la expulsión del primer hombre de su cuerpo glorioso. No les recuerda claramente la llegada del mayor espiritual o verbo del. Creador al cuerpo de una joven virgen, la llegada del primer menor a los. Abismos de la tierra, para revestirse de un cuerpo material. Las diferentes. 46. Fatigas y transformaciones del cuerpo de dicha doncella durante su embarazo y. Alumbramiento, son la figura del sometimiento y ataque espiritual demoníaco. Que se ve obligado a soportar el cuerpo general terrestre por la prevaricación. De Adán. Tras ese delito, Dios maldijo la tierra y la abandonó a insoportables. Sufrimientos. La persecución de los diferentes pueblos a esta virgen y a su fruto. Representa el hostigamiento que los demonios de las diferentes regiones han. Ejercido y ejercerán sobre el cuerpo general terrestre y particular, y sobre sus. Menores. La destrucción del cuerpo de Cristo a manos de los hombres demuestra. Que los demonios tienen poder sobre las formas corporales de materia. Aparente, pero deben saber que estos mismos demonios no pueden impedir la. Reintegración de las sustancias espirituosas que componen las formas, pues. Dichas sustancias no proceden de ellos. Es decir, pueden destruir la forma. Particular, pero no la forma general terrestre, que verá su fin en el momento. Prescrito y definido por el Creador. La destrucción de la forma corpórea de Cristo, realizada por hombres en. Presencia de dos mujeres, María de Cebedeo y María Magdalena, había sido. Representada por el asesinato de Cain a Abel en presencia de sus dos. Hermanas. Las dos mujeres que acabo de nombrar siguieron a Cristo en todas. Sus obras espirituales divinas, tal como las dos hermanas de Cain habían. Seguido a su hermano en todos sus actos demoníacos. No son estas las únicas semejanzas que podemos encontrar entre las. Acciones de Cristo y las de los primeros menores. Deben saber que la sangre derramada del cuerpo del justo Abel era del tipo de la que derramaría Cristo. Como realmente ocurrió, la sangre de Abel derramada sobre la tierra era, en. Verdad, el tipo y la consecuencia de la acción de la gracia divina, que llevó la. Paz y la misericordia a la tierra y a sus habitantes. Era, asimismo, el tipo de la. Alianza que el Creador sellaría con su criatura tras su reconciliación, pues el. Primer hombre recuperó la gracia del Creador inmediatamente después del. Sacrificio de Abel. Esto se repite claramente en la circuncisión de Abraham, por. La que este padre de multitudes logró su reconciliación perfecta con el Creador. Conociendo la alianza que el Padre Eterno hacía con él por el derramamiento. De su sangre. No es, por tanto, evidente que el derramamiento de la sangre. De Cristo fue la confirmación de todos los tipos precedentes. Este. Derramamiento de sangre, al hacer temblar la tierra, hizo sentir a toda la. Naturaleza su reconciliación y la alianza del Creador con ella y con todos sus. Habitantes. Como estamos hablando de los acontecimientos que acompañaron las. Obras de Cristo y el motivo por el que se estremeció la tierra, quizás también se. Pregunten por qué se oscureció del sol. Les diré que el eclipse ocurrido en la. Parte celeste es el tipo del castigo a los espíritus demoníacos, que siguieron. Perdiendo poder contra la creación general y particular. Este eclipse también. Hace referencia a las tinieblas de la ignorancia, en las que se sumieron los. Hebreos al borrar de su memoria los santos nombres divinos que conducían. 47. Todas sus operaciones naturales, temporales, espirituales y divinas. Asimismo. Representa la ceguera de los incrédulos, que permanecen y permanecerán sin. Ver la luz divina hasta el final de los siglos. Este eclipse es, por último, el tipo de la materia general, que se eclipsará. Completamente al final de los tiempos sí se borrará de la presencia del hombre. Como un cuadro se borra de la imaginación del pintor. Esta última comparación. Les ayudará a entender el principio de la materia del cuerpo general, que es. Simplemente, un cuadro espiritual concebido en la imaginación del creador. Así, en dicho cuadro espiritual se incluye todo ser corporal, aunque sin. Sustancia material. Este cuadro incluye principalmente al menor espiritual, que. Debía contribuir a la formación de los cuerpos. Pensarán que si les he explicado el eclipse ocurrido al morir Cristo. También puedo explicarles el tipo del rasgamiento del velo, que ocurrió al. Mismo tiempo. Cederé a sus deseos en la esperanza de que sea en su. Beneficio, la ruptura del velo del templo es un importante tipo favorable al. Menor espiritual que tenga la dicha de contarse entre aquellos recompensados. Por el creador con toda su gloria espiritual divina. Ese velo rasgado es el tipo. Real de la liberación del menor privado de la presencia del creador, explícala. Reintegración de la materia aparente, que oculta y separa a todo ser menor del. Conocimiento perfecto de las magníficas obras del creador para su gran gloria, explica el desgarro y la caída de los siete cielos planetarios, cuyo cuerpo. Material oculta al menor espiritual la poderosa luz divina reinante en el círculo. Celeste. Significa, además, el rasgamiento del velo que ocultaba y velaba, ala. Mayoría de los menores, el conocimiento de las obras realizadas por él. Creador para beneficiar a su criatura. Moisés representó claramente esta última figura al cubrirse la cara con un velo rojo cuando comunicó a los hebreos la ley divina. Este velo rojo, que ocultaba al pueblo la cara de Moisés y las tablas en las que estaban escritas la intención y la voluntad del creador, representa perfectamente a los espíritus perversos, que son como un velo perturbador para los menores que sean. Unido a ellos. El color rojo de este velo representa la influencia del intelecto. Demoníaco en los principales sentidos de la forma del menor, privándole de. Toda comunicación espiritual divina e impidiendo la influencia espiritual, ya sea. De tipos, misterios, o incluso la pura y simple naturaleza espiritual. El velo que cubría la cara de Moisés anunciaba la pérdida del conocimiento divino de Israel. Por su alianza con el príncipe de los demonios, así como su ignorancia del tipo espiritual que Moisés realizaba ante ellos. Por esa alianza demoníaca, los hebreos serían llamados desde. Entonces hijos de las tinieblas o hijos de sangre material, y serían. Reemplazados por los denominados hijos de la gracia divina. Pero estos nuevos. Hijos no deben confiar excesivamente en la gracia que ahora poseen, en. Detrimento del pueblo hebreo, la reprobación de este pueblo es simplemente un. Tipo de lo que un día sucederá en el universo, como explicaré al hablar de las. Transformaciones últimas que sufrirá la criatura al final de los tiempos. 48. Ya me he extendido suficiente en la explicación de los tipos de Caimí. Abel, ahora les hablaré de los siguientes descendientes de Adán. Les he relatado como logró Adán su completa reconciliación gracias a Abel. Verán. Claramente que, sin esta reconciliación, la naturaleza universal, general y particular no sería la misma que en la actualidad, aunque su duración hubiese sido la misma. Como el creador había dotado a Abel de todos los dones necesarios para manifestar totalmente la gloria divina en beneficio de la criatura. Y humillación de los demonios, al morir este era necesario que todos estos dones pasaran a otro menor. Los designios del creador se cumplen y cumplirán siempre con una inmutabilidad irrevocable. Por tanto, Adán concibió. Al agrado del creador, un tercer descendiente al que llamó Seth, que quiere. Decir admitido a la descendencia de Dios. Este ser espiritual menor heredo. Los poderosos dones que había poseído Abel, este debía ser solamente un tipo. De la reconciliación espiritual, mientras que Seth representaría, además, el tipo. De la permanencia de las leyes de la naturaleza, del curso de sus diferentes transformaciones y de los acontecimientos temporales que acaecerán cuando se borre de los ojos de aquel que la ha hecho nacer en su imaginación divina, con esta finalidad, el creador reveló al bienaventurado Seth, por medio. De su enviado espiritual Eli, los recursos espirituales divinos secretos.